Es que ese comunicador es como el de Sailor Moon Crystal, lo necesito, porque todas lo tienen, aunque ahora que lo pienso, Sailor Venus nunca se lo vi puesto, pero todas lo tienen, lo amo. Y es un relojito. Y lo necesito en mi vida. Es que amo que sea un reloj, o sea, es como el de ellas, o sea, y luego aparece mi cara ahí mágicamente, de hecho me estás hablando por ahí, ¿no? Ahorita. Ahorita te voy a photoshopear aquí, y ahí vas a aparecer. Vale, pones la cara ahí. Hola amigos, tatacupress.pe. Hoy les tengo un video muy especial porque es la primera colaboración del 2019 con el chico mágico Danny Chuy, y es que ahora los dos somos Sailor Guardians. Sí, así como lo escucharon, oficialmente somos parte del club de fans internacional de Sailor Moon. En realidad, registrarse no es muy complicado, lo único que tienen que hacer es ingresar a la página de Pretty Guardians, y luego pueden activar la traducción al inglés. Si desean, la página oficial está completamente en inglés, o bueno, pueden usar el traductor de Google para poder acceder a la información en español. Suele ser bastante buena, yo ya le probé, por cierto, para esta página en específico. Entonces, cuando se active nuevamente la opción de inscripciones, solamente le hacen clic en Sign Up, y luego podrán registrarse muy fácil colocando su correo electrónico en el formulario y una contraseña. Así van a poder obtener una identificación. Entonces, van a recibir un correo electrónico donde van a confirmar el ID, y solo deben hacer clic en el enlace para confirmar su registro. Luego van a entrar al botón de My Page o Mi Página, y así van a poder ingresar la dirección de su casa, su país, su teléfono y la fecha de nacimiento. Si quieren contar con la membresía, necesitan adicionalmente hacer un pago. Este costo es aproximadamente de poco más de 60 dólares, entonces pueden hacer el pago a través de tarjeta de crédito. Es más o menos calculando 6 dólares mensuales, por eso que me parece una buena opción, porque además no tienen que pagar impuestos adicionales, así que eso es bueno. Finalmente tienen que esperar que se active la membresía en pocos segundos, y listo. La membresía es anual, y pues yo me inscribí en la tercera lista, es decir, me demoré un poco en decidirme, pero luego de ello, pasaron estos 6 meses aproximadamente, para que llegaran los regalitos de la suscripción al club de fans de Sailor Moon, que se llama Pretty Guardians. Y así pues, pasemos al unboxing que me pidieron en Instagram sobre los goodies de Sailor Moon. Primero tenemos la tarjeta de identificación, que tiene mi número, y que me convierte al 100% en una Sailor Guardian, no pueden decir que no. Y pues esta card tiene un diseño exclusivo de Naoko Takeuchi, que es la autora de Sailor Moon, y esta imagen fue utilizada para la exhibición de Pretty Guardians Sailor Moon en Japón. Después tenemos el premio mayor, que es este reloj de comunicación, que todos recordamos por Sailor Moon Crystal, y con este ítem ya prácticamente recuperaron toda su inversión, porque en páginas como en eBay hay algunos fans que están vendiendo sus propios goodies, y en este caso están colocando precios que pueden ser casi al doble de lo que realmente valen. Pero eso no es todo, porque además pueden descargar y disfrutar del juego exclusivo para teléfonos móviles de Pretty Guardians. Para usar la aplicación no necesitan registrarse, pero para poder jugar sí tienen que estar inscritos, así que les estoy dejando el video recomendado por aquí arribita, para que puedan conocer cómo funciona la aplicación. Después, en esta temporada también hubo un regalo especial para los fans fuera de Japón, y se trata del sticker exclusivo por el aniversario de Sailor Moon, que en realidad muy pocos fans lo tienen, solamente los que están en Japón por supuesto, y los que fueron a algunos eventos en el extranjero. Este detalle es bastante bonito, pero entonces, ¿cuáles son los otros beneficios que tenemos por ser parte del club de fans de Sailor Moon? Pues tenemos un periódico exclusivo de Sailor Moon, con entrevistas, artículos de opinión, recorridos y mucho más, y en este caso son cuatro ediciones al año, primero sale en japonés y luego en inglés. Además, los fanáticos que renuevan su suscripción al año tienen otros beneficios extra, por ejemplo, el cuaderno y el folder son reimpresiones de los regalitos que salieron con la revista Nakayoshi, donde se publicó el manga de Sailor Moon. Los otros beneficios suelen ser más efectivos en Japón, pero pronto estaremos por allá, así que les aseguro que los voy a aprovechar. Lo primero es que pueden recibir ítems adicionales en sus compras por preventa, y otro beneficio es adquirir entradas anticipadas para no perder la oportunidad de disfrutar los musicales o las proyecciones, y por supuesto los eventos que tienen acceso exclusivo a productos oficiales. Solo en Japón también se puede ingresar a una página web secreta del club, y esta es promocionada por Bandai. Por supuesto que aún no he podido entrar, pero pronto, muy pronto lo voy a hacer, y ya les cuento por Instagram qué tal me fue. Y pues finalmente tenemos la opción de presentar nuestra tarjeta de identificación en la tienda oficial de Sailor Moon en Harajuku, y luego obtener algunos puntos por nuestras compras. Como ven, los beneficios se van a ir sumando a los fans del extranjero mientras vaya incrementando su número, por eso es que es muy importante que si quieren eventos de Sailor Moon en su país, la forma de comunicación directa con Japón sin ningún intermediario, es que podamos demostrar el interés de América Latina por esta serie tan hermosa, si es que nos registramos en el club de fans. Y para hablar sobre el cariño que le tenemos a Sailor Moon en el Perú y en México, tuve una charla con el youtuber Danny Chuy, que es muy conocido por hablar, respirar, vivir sobre Sailor Moon, así que por aquí les dejo su canal recomendado, y solamente una disculpa anticipada, porque la calidad del video no es la mejor, pero creo que se escucha bien, así que la próxima les prometo que seguro nos encontramos en la Ciudad de México, y ya con eso los compensamos. Es que ese comunicador es como el de Sailor Moon Crystal, lo necesito porque todas lo tienen, aunque ahora que lo pienso, Sailor Venus nunca se lo vi puesto, pero todas lo tienen, lo amo. Y es un relojito. Y lo necesito en mi vida. Es que amo que sea un reloj, o sea, es como el de ellas, o sea, y luego aparece mi cara ahí mágicamente, de hecho me estás hablando por ahí, ¿no? Ahorita. Ahorita te voy a photoshopear aquí, y ahí vas a aparecer. Vale, pones la cara ahí. No, amo, yo quiero tenerlo todo esto. No, aparte, ese, ese, justo ese comunicador no lo venden de otra forma, o sea, no lo puedes conseguir de otra manera, ni en un gachapón, ni nada, solo está ahí, ahí lo quiero. No te preocupes, que ya te va a llegar, ya te va a llegar muy pronto. Y te va a llegar porque tú también eres parte del club, ¿verdad? Sí, mira, me venía el año pasado por primera vez, porque estaba un poco dudoso, porque la página es un poco confusa para los extranjeros, pero pues ya me animé y dije, ya tengo que hacerlo, ¿no? Y ya me inscribí, y pues no me decían nada, yo como, ¿qué está pasando? Ya mandaba correos, o sea, Si te contestan ahí rápido, pues como que igual no te entienden mucho en el inglés, pero ya después de meses, apenas hace como un mes, me parece, me llegó un correo de que, ¡oli, ya te vamos a enviar tus cosas! Y yo, ¡por fin, no estoy olvidado! Entonces vi que a los japoneses les empezó a llegar sus cosas, y dije, no, ¿y las mías dónde están, no? Pero bueno, también ya que los extranjeros se tardaban un poco más en llegar, y ahora que ya te llegó a ti, pues ya debe estar aquí en la frontera, ya que me llegue, por favor. De hecho yo tengo aquí al correo, y mira, el correo es del 25 de diciembre, por aquí tengo, no sé si ves. De 25 de diciembre. O sea, fue ya Navidad. O sea, prácticamente fue Navidad, sí. Ah, el correo fue Navidad. Entonces... Por el correo te quería comentar que no hay número de guía, no estoy preocupado, porque aquí el correo si no tiene número de guía se puede perder para siempre, no quiero. No, 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 hay que cruzar los dedos, rezar para todos los universos posibles para que llegue ya. O sea, yo creo que si no te llega esta semana, debe llegarte la siguiente. Antes de febrero definitivamente, eso ya es un hecho. Ojalá, ojalá. Espero que sí, ya te están avisando, bebé. Quiero. Y bueno, ahora, en el caso específico de Sailor Moon, que es una serie que marcó nuestra infancia, también tenemos ahora Sailor Moon Crystal, que está doblado al español latino. Ustedes, mexicanos, están súper, súper suertudos de que ha llegado primero para ustedes. Yo confieso, me la vi por YouTube y por allí, en algunos capítulos, no todos, solamente los que me gusta más, porque estoy rogando, cruzando los dedos que de verdad llegue, no sé, en el cine, aunque sea. He soñado, te juro que he soñado que llegaba en el cine. Vamos a ver si se cumple. Coméntame un poco sobre la fanaticada. Por allá. Pues mira, la verdad sí fue un boom desde que empezó el 2018, porque se empezó a transmitir la serie de los 90. O sea, aquí los fans de Sailor Moon en México, y me imagino que en toda Latinoamérica, pues nunca murieron, ¿no? Pero claro, que estaba menos en hype, pues porque no estaba vigente para muchas personas que no son tan fans como yo o como tú, por ejemplo, ¿no? O sea, yo estoy loco todos los días de Sailor Moon, no me importa, ¿no? Pero, a lo mejor, a mucha gente que sí le gustaba, se la había olvidado, y cuando vio que pasaba en la tele, dijeron, ¡Ah! ¡Cailor Moon! La de mi infancia. Entonces, empezó como otra vez ese boom, y luego cuando se anunció que sí venía Sailor Moon, Chris en español, la tiene todo, todo explotó, ¿no? Y pasó algo muy chistoso porque cuando salió originalmente Crystal en Japón o en japonés, a mucha gente no le gustó, a demasiada no le gustó, ¿no? Y ahora que estuvo doblada en español latino, toda esa gente que no le gustaba logró encantarse, enamorarse de la serie, le dio una oportunidad, se dio cuenta que tiene cosas muy buenas, a todos les gustó mucho, o sea, todos quedamos muy contentos porque fíjate que si tú lo has visto en japonés y ahora con doblaje, es otra experiencia totalmente diferente, o sea, Pati Acevedo, la verdad, mis respetos, le da como un sentido nuevo a Usagi, o sea, no desprecio a Kotonou, que es la Seiryu de Japón, no obviamente, también la amo, pero es que de verdad que Pati le da una magia, una frescura, o sea, como que le da vida a Usagi de otra manera. Y bueno, ¿tú recomiendas entonces que la gente se sume al club de fans? Sí, totalmente, o sea, porque eso quieras o no, porque este es un contacto directo con los japoneses, o sea, no con Daniel Castañeda de aquí, de todo ahí, de Latinoamérica, no con, o sea, con hasta allá, con los bebés de allá, y fíjate que eso, ellos sí ven mucho los fans que tienen y eso también nos va a incentivar a ellos a que nos lleguen más cosas a Latinoamérica, así que dicen, oye, hay un montón de fans en Perú, en México, o sea, pues que les lleguen los musicales, que les llegue Crystal, que les llegue películas, ¿no? Tiene mucho que ver y la verdad es que por ahora no hay muchos, este, ¿cómo se llama? beneficios para gente fuera de Japón, porque tú sabes que en Japón, aparte de los regalos, puedes ir a eventos, hacen descuentos de Sailor Moon, pero es por eso mismo, porque ellos están probando qué tantos fans hay, ¿no? Y si se dan cuenta que hay muchos fans en América y Latinoamérica, nos podrían llegar más beneficios a nosotros, imagínate, ¿no? Que nos va a llegar a una tienda de Sailor Moon, o que pases gratis para el cine si llega a Sailor Moon, ¿no? Todo eso se podría hacer si todos los uniéramos y vieran que sean muchos fans aquí. Una pregunta, así, una pregunta seria, una pregunta seria. Ok, ok. ¿Qué poder, ¿qué poder tendrías ahora que tú y yo somos Sailor Guardians oficiales? ¿Qué poder tendríamos? Ay, pues el poder del amor, ¿no? Ya que tanto que me gusta Sailor Venus, pues ya, el poder del amor y que todos seamos, generalmente entre los fans, tú te has dado cuenta que hay muchas rivalidades, pues imagínate que todos fuéramos más unidos, lograríamos muchas más cosas si todos usáramos nuestro poder del amor, bebé. y pues si quieren apoyar de alguna forma a la serie, yo les recomiendo ir a Crunchyroll, registrarse, no pagar nada necesariamente, pero sí ver mucho la serie de Sailor Moon Crystal que podría incluso darnos la ventaja de que tengamos el doblaje disponible por allí, quién sabe, y si en su país tienen la posibilidad de ver la serie doblada al español, latino, en la televisión, pues no se olviden de prender siempre la tele o comprar los boletos si es que finalmente se hace por el cine. Si quieren más sorpresas, no se olviden de suscribirse aquí abajo al canal de Otaku Press y activar la campanita.